Oigan, pues muchas gracias. Hoy estamos en el final de Acábatelo. Nunca nos íbamos a imaginar que Acábatelo se acaba. Y pues queremos agradecerle a toda la gente que siempre estuvo con nosotros, sintonizándonos, a todas las señoras y a los que no también, porque a pesar de que nos... perdón, me están hablando. A pesar de que nos decían cosas, nos veían. Entonces, muchas gracias, porque Acábatelo duró 14 años gracias a ustedes. A todos mis fans, gracias por siempre seguirme. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Que les multiplique todo, todo lo que desean siempre. Hasta la próxima.